Claro, ustedes tienen un régimen fiscal un poco diferente, bastante diferente, mucho más favorable a la llegada de empresas que tienen otras comunidades como por ejemplo Cataluña. ¿Esto no es hacer un poco aquello que llaman dumping o un poco trampa, si me permite, entre comillas? Háganlo aquí. Es una dificultad constante y que necesita que una Administración le vaya arropando. Cuando nosotros hemos aplicado sucesivas rebajas fiscales, además es que hemos recaudado más. E insisto, nosotros no competimos con otras comunidades, estamos a su servicio. Nada me gusta más que lleguen nuevos proyectos a cualquier otro rincón de España.